Música Yo la vino otra vez ¿Dónde? Panadita en la esquina ¿A quién? Saben de qué estoy hablando ¿A quién? Esa que es mi vecinita Yo la vino otra vez ¿Dónde? Panadita en la esquina ¿A quién? Saben de qué estoy hablando Esa que es mi vecinita Qué bonita, qué bonita Esta es mi vecinita Qué bonita, qué bonita Esta es mi vecinita Yo le quería decir Oye, me gusta hacerte bonita Ella se me chiviaba Y me movía las cejitas Yo le quería decir Qué cosa Oye, me gusta hacerte bonita Ella se me chiviaba Y me movía las caderas Qué bonita, qué bonita Esta es mi vecinita Qué bonita, qué bonita Esta es mi vecinita Y qué bonitas están las vecinas Mi primo Yo la vino otra vez Yo la vino otra vez ¿Dónde? Panadita en la esquina ¿A quién? Saben de qué estoy hablando ¿De quién? Esa que es mi vecinita Yo la vino otra vez ¿Dónde? Panadita en la esquina ¿A quién? Saben de qué estoy hablando ¿De quién? Esa que es mi vecinita Qué bonita, qué bonita Esta es mi vecinita Qué bonita, qué bonita Esta es mi vecinita Yo le quería decir Qué cosa Oye, me gusta hacerte bonita Ella se me chiviaba Y me movía las cejitas Yo le quería decir Qué cosa Oye, me gusta hacerte bonita Ella se me chiviaba Y me movía las caderas Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Lo haciendo mi primo No la suelte, compro No la suelte Seguimos con más de la música Cien por ciento en vivo Con mucho cariño Con mucha humildad Con mucho respeto Para ustedes De esta tarde De esta tarde Mi primo Pa' yo ya me voy a la playa Mi corazón es de ti Amara Quiero estar muy feliz A tu lado Voy a gozar Como nunca Yo había soñado Voy a mal Para no llorar Y yo te olvido Ahora quiero compartir Con mis amigos Con el grupo Aria les canto Y adorando al amor Que me ha traicionado Vamos ya a olvidar Nuestras venas Construiremos un castillo De arena Con las olas Del mar Arruyendo Voy a gozar Como nunca Yo había soñado Voy a mal Para no llorar Y yo te olvido Ahora quiero compartir Con mis amigos Con el grupo Marela Les canto Y se va a tardar Porque me ha traicionado Si el sol quema Tu cuerpo Y el mío Nos iremos De pesca En el río Regresar Cuando el sol Se oculta Voy a gozar Como nunca Yo había soñado Voy a mal Para no llorar Y te olvidar Ahora quiero compartir Con mis amigos Con el grupo Marela Les canto Se va a tardar Porque me ha traicionado Seguimos complaciendo Mi hermano Solo recita Y no nos va a tardar Y no nos va a tardar Y no nos va a tardar Solo recita En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no quema el sol Y al nacer no hay a qué morir Y en las sombras mueren genios sin saber De su magia concedida sin pedirlo Mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegues aquí Y luego pretenda salir con el fuego de El atardecer arde la hierba En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no quema el sol Y al nacer no hay a qué morir Un silbido cruza el pueblo y se ve Y un jinete que se marcha con el viento Mientras grita que no va a volver Y la tierra aquí es de otro color El polvo no te deja ver Los hombres ya no saben si lo son Pero no quieren creer Las madres que ya no saben llorar Pero sus hijos parten La casa que no tiene lugar Cuando lo triste se ve Si se baila mi primo ¡Vamos! 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 Escucha, deja de soñar y cuanto antes trata de olvidar Mira que el mundo no se acaba ni tampoco el sol Aunque tú sufras, voy por ese amor Piensa que sin duda hay un mañana en tu corazón Oh, caro, lejos del dolor Oh, caro, deja de llorar, él no merece que me irse atrás Escucha, deja de soñar y cuanto antes trata de olvidar Vuela con tus alas poderosas de la juventud Vive la vida como quieras tú Siempre con tus bellos caminos, no mires hacia atrás Busca tan solo la felicidad Música Música Música